Música ¿Quién eres, hombre? ¿Quién soy? Un hombre sin nombre ¡Madre Palacio! ¡Atente! Muestra aquí tu esfuerzo imperio ¿Y quién eres? Ya lo digo Tu sobrino Con la palabra y mano de esposo ¡Eres traidor! ¡Los ratos! ¡Nuestra país de Dios! ¡Se les acabó! ¡Ya pierdan! Hallaron en la cuadra del rey mismo con una rosa dama de palacio ¡A lo que es a Isabel! ¡Ni en ojo, vea! En el destierro de Sevilla ¡Salga, alebrija! ¡Esta noche! ¿Quién viene? ¡El Don Juan de Norio! ¡El viejo! ¡No, ese no va! ¡Esta era su hija barata! ¡Dame eso! ¡Dame! ¡Esta es justicia de Dios! ¡No! ¡Esta es justicia! ¡No! ¡Para! No, 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 no.